Muy buenas a todos gente y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Gears Tactics Continuamos donde lo habíamos dejado, tenemos que hacer una misión con... ahora con Mikaela y solamente una unidad más Solamente tenemos un hueco para una más, así que he estado cogiendo a personas que vienen aquí para reclutar He estado poniendo algunas habilidades, poniendo algunos objetos y demás Y le he puesto de manera temporal a nuestro pesado las botas estas que cogimos en la misión anterior Que me parecen muy buenas, de reducir el cooldown de la granada Vale, y también le he puesto la granada mejorada a él, esta que hace 75 más de daño No es tanto en realidad, o sea, la normal hace 600 y esta hace 675, hombre, es un poquito más que nos viene bien Pero ya digo, se lo he puesto a él en principio de manera temporal porque no creo que sea el mejor para llevarlas A lo mejor se la pongo a Gabe o a Sid o algo Pero bueno, de momento cuando vamos a ir a una misión, en principio con estos dos, es lo que he visto más adecuado Y nada, también le he puesto algunas cositas a Mikaela, por ejemplo, le he puesto unas botas que le dan munición Le da salud y munición, cosa que está bien porque esta tiene un cargador solo de 3, ahora tendrá de 4 Vamos a poder disparar más y aparte vamos a tener así mejor beneficio de las recargas Y nada, básicamente he estado eso, pues poniendo puntitos y personajes Así que nada, vamos a hacer la misión Y completará la misión en el máximo de 15 turnos, vale, vamos a intentarlo Como digo, Mikaela tiene que ir y vamos a ir contigo, ¿no? Vamos a ir con nuestro pesado barra héroe, o sea, nuestra tropa barra héroe Lo más cercano que tenemos es un héroe pesado, ahora mismo Y además, este veo todas las misiones que hemos estado haciendo con los reclutas para entrenar En realidad, el pobre, tiene que estar cansado Vale, pues nada, vamos con nosotros dos Ah, y no he leído la misión No lo he leído Bueno Ojos abiertos, pies separados Codo adentro La verdad, empiezan a parecer Gears Creo que los hemos disciplinado bien ¿Pero qué coño has hecho? Han desertado, 3 de los míos ¿Por qué? Igual los hemos disciplinado de más Formaremos grupos para ir tras ellos Mikaela Ahora ya no son solo los tuyos ¿Están pasando con el entrenamiento o qué? A ver, a mí tampoco me gustan las formas del ACGO Pero ni Sid es tan duro como las vainas de tortura de las larvas Los Locus se llevaron a los nuestros hasta esta zona Les llevaremos a casa Esperemos Intentaremos al menos Los dos con sus armaduras de colores Sácalo de los otros Ah, vale De vainas de tortura a esta misión Vale, tenemos que ir primero Ay, no me he citado cuántos enemigos había Mierda Joder, solo hay dos vainas Las larvas se llevaron al tercer fugitivo a otro lado El contador de eliminación no para Así que hay que darse prisa Si no, morirán Vale, sin duda Sí que cambian las voces con los cascos Me gustan más las voces y los cascos Pero visualmente se ven bien No, no, no sé Creo que los voy a dejar No, no lo sé O a lo mejor los quito Si me dará por ahí la picada Eh, a ver Vale, por aquí tendría que Mira, aquí una caja Tendría que subir por ahí y coger la caja Y ya estaría prácticamente ahí Mira, aquí también tenemos otra caja Y... Aquí tenemos... Vale, aquí también tenemos otra Creo que es más fácil venir primero a este lado, ¿no? Me parece a mí Y después tirar por aquí a este Salimos por una zona más amplia O bueno, también es verdad que si entramos por aquí Tenemos cobertura aquí en esta pared Si entramos por aquí Tenemos menos cobertura, ¿no? No lo sé No sé por dónde es mejor entrar, ¿eh? Hombre, si vamos a coger esta caja Tenemos que cogerla ya Eso está claro Esta a lo mejor podemos cogerla más adelante Cuando rescatemos a este tío Pero esta está bastante alejada Voy a subir por aquí por la caja Te escucho Suena como de más como con eco el casco Pues mira Vamos a hacer ya el reubicar Siempre la uso de estabilidad prácticamente al principio Y después ya no la uso más Pero de esta forma podemos coger la caja Y más tenemos una acción más Voy Podría estar bien Vale, pues nada Vamos a avanzar un poquito más Un poquito más que hasta Supongo que hasta aquí Pero espérate Enemigos Enemigos Vale, no Enemigos no, vale, vale Me he asustado Digo, joder Que me he puesto ahí en mala posición Pero no, hay enemigos De hecho si he avanzado demasiado quizá No tenía que haber avanzado tanto Porque esta no llegaba tan lejos ¿Esto qué es? ¿Otro bicho nuevo? Ticker Este enemigo explota Se moverá cuando se le dispare ¿Se moverá cuando se le dispare? O sea que tenemos que matarlo Justo lo que nos faltaba Una manada de minas caminantes Minas caminantes Que no se acerquen los stickers Claro, ha dicho que explotan Lo que no he entendido muy bien Se disparará cuando O sea, se moverá cuando le disparen O sea Si no lo matamos Se acerca a nosotros O algo así me estás diciendo Tengo que matarlo de un turno ¿O qué? No lo sé Han salido por ahí Pero claro Tengo que irme moviendo Vale Yo primero voy a volverme con esta Que está más lejos Lo máximo que podamos aquí Aquí también llegamos con un movimiento Aquí ya veremos a alguien ¿No? Sí Vale, de hecho vemos A mucha gente ¿Esto qué es? Patada de Ticker No he tomado Una patada de un Ticker Esto deshabilitará su ataque de oportunidad Y reducirá su evasión ¿Pero esto cómo va? Ah, claro Tengo que llegar O sea, le meto una patada al bicho este Esto es nuevo, ¿no? Estaba buscando aquí las habilidades Y de pronto he visto esto Vale, consigue el máximo de sus acciones Hostia, tengo mal tiro Granada no tengo ahí Pues... A ver Hostia, no sé ¿A por quién voy? ¿A por esto o por los bichos estos? Supongo que... Yo pondré aquí una guardia al bicho este No me fío de que se acerque me vaya a dar Y alerta Y este tío... He visto una acción aquí No, son todos acciones Vente aquí Estamos en cobertura completa Esto no entiendo lo de la patada Supongo que esto lo tendrá todo el mundo Digo yo, ¿no? ¿Una guardia así? Yo qué sé Lo que pasa es que no estamos entonciendo a por los otros, ¿eh? Esa gente... Cuidado con el ataque Hemos dejado turno entero para ellos Me han puesto guardia, ¿vale? Vale, pues ahora es buen momento Hora de hacer algo Me ha fallado el tiro, ¿eh? Es hora de tirar una granada con este tío Porque hay... Ah, vale, que hay cuatro Pensaba que había tres Vamos Vale, esta tiene también buenos impactos, ¿eh? Eh, explota si le damos a este Interesante eso, ¿eh? Interesante eso Lástima que esta no tenga buen tiro de ese tío Y supongo que granada Tampoco llegas ahí, ¿no? O sí Hostia, sí que lo reventamos, ¿eh? Pero no matamos Al otro, claro Oye, ¿no le damos a este? ¿Por qué? No entiendo por qué no le damos a ese Y una granada de este tío Que tiene lo de recargarlas antes Bueno, podemos matar Vale, podemos matar a ese Le damos al otro A lo mejor lo movemos un poco Y se come la otra granada de la otra A lo mejor Me tira la ahí ¡Granada va! Una larva menos Vale Oye Ahora tú también vas a tirar la granada Que hemos visto antes De hecho Ah, así no Ah, sí, así matas a los dos No le dejas al otro Pero bueno, creo que merece la pena, ¿no? ¡Granada va! ¡Ha caído! Sí, sí, claro que ha caído Son seis turnos de cooldown lo que tiene 36% solo de impacto, ¿eh? Si ven aquí tienes que tener mejor tiro Incluso del otro también Estoy a la espera Y este tiene tiros de alguien interesante 52 de este No es mal tiro, ¿eh? No lo matamos, eso sí A no ser que le demos crítico con esto Voy a intentar el doble disparo Tengo dos turnos Venga, inténtalo Si falla le da Para otra vez Bueno, si hacemos un crítico También me vale También me vale 24% de este solo Adelante Le disparo Voy a ponerme aquí No sé si se me irá a disparar A lo mejor me llega el turno siguiente Es que quiero cargarme al bicho este Ah, mira, puedo hacerlo de la patada, ¿no? Ejecución ¿Me quedo cubierto con ejecución? Sí Lo que pasa es que, claro, ese No puedo cargar al bicho este Y poner guardia Claro, quiero poner guardia para los dos Pero no puedo El de aquí Tiene estilo de este 92% Podemos hacer esto Consigo una acción O consigo dos acciones con esto Que dos acciones son Claro, puedo moverme y disparar otra vez Hay otro aquí, ¿eh? Hay otro aquí Te escucho Este puede hacer una ejecución No llega tampoco Qué pena ¿Alguna idea? A ver, la idea es que te muevas Quieta, quieta No, no, ¿qué estás haciendo? No vayas a disparar Que te muevas aquí Y que intenten matar a ese No sé si ese bicho Llega aquí Hostia, no lo sé, ¿eh? No tengo ni idea del movimiento que tienen Aquí llego Mira, aquí llego con uno Me arriesgo a que no llegue el otro Es que no lo sé Si va a llegar Aquí debes poder matar a ese Supongo, ¿no? 51 solo Pues me acaba de joder esto Pensaba que íbamos a tener mejor impacto Espérate Eh, saco al tío este de aquí ¿Qué es el tío este? Eso es un... Pues el símbolo es un... ¿Cómo se llama? Explorador, ¿no? Entiendo que este puede tener cuerpo a cuerpo Un buen disparo Si tiene una escopeta Vamos a sacarlo Venga, no voy a jugar Si tiene una escopeta Podrá darle a ese O tirarle una granada Todo bien Una cosa Hay que darle una oportunidad más a la CGO ¿Vale? Gabe es un buen tío Yo me ocupo de sí Es un francotirador Es un francotirador Mierda Voy a desperdiciar una granada aquí Pero tengo que hacerlo Si no este tío nos va a dar Bueno, espérate ¿Puedo darle? ¿Sin matarme yo? Sí Un desperdicio, eh Lo sé Gran cazador Más 3% de daño Vale Eh... No tengo ni idea De este lo que va a hacer Si va a llegar Voy a poner una guardia así Si llega Pasará por ahí Supongo, ¿no? Acá también reducimos el tiempo de reutilización Vale Anda poco entonces El bicho ese Hostia, ¿so qué son? Tres granaderos Madre mía Vale Este de hecho ya tiene la granada No, le faltan dos turnos para recargarla Vale Eh... Vamos a poner A ver, voy a darle Adelante A ver, esta tía debe poder matar al bicho este Entiendo desde aquí No lo sé No lo sé, esta tía Desde cerca en realidad dispara peor Claro, es lógico Un de estos de francotirador A lo mejor con la pistola, ¿no? Voy enseguida Ni tres por ciento Setenta Vale, pues dale con la pistola Aunque sea No estamos en el radio explosión, ¿no? Entiendo que no Estoy cubierta de pedacitos de ticker Hostias Los tickers no vienen a abrazarnos Mantenedlos alejados antes de que exploten Vale Entiendo Eso es lo que decían de que... Vale De que si le disparamos se movían Es verdad, no me acordaba Voy Me ejecutamos No recordaba eso, ¿eh? Demasiado fácil No recordaba eso Come mierda y muere Vale, tenemos que tener cuidado entonces, ¿eh? Eh... Vienen por ahí Estoy aquí Dos acciones no llegas aquí Aquí sí Y esta... Ponte aquí O aquí Hostia, están todos ahí, ¿eh? Espérate A lo mejor no tienes que acercarte tanto La próxima vez que esta unidad Ataca con un disparo Será un impacto crítico Este efecto... Ah, vale Este se lo puso el otro francotirador Es verdad Disparo con 40% de precisión Y gasta dos acciones Mmm... Lo doy a uno de ellos Lo voy a poner en Berserk A uno de ellos, ¿eh? Si le doy También puedo hacer una cosa Me puedo echar aquí atrás No sabía que me iban a ver ahí tan pronto Y hago la habilidad esta del impacto crítico, ¿no? La próxima vez que disparo Será el impacto crítico Vale Voy a atar con la explosión del... Del tíker ese Esto va a estar bien Lista Te falta un turno para las granadas Aquí ves a alguien Tienes que ver a alguien No me digas que no, sí Y va a hacer un impacto crítico No En cobertura completa no te puedes poner No Está en movimiento ¿Podemos usar esto también? ¿Más daño? Ah, pero claro Son dos acciones No, vamos a disparar normal Cien por cien Venga, a este Crítico Vale Y lo matamos Espérate ¿Podemos darle con otro? Te escucho No creo que lleguemos Ni mucho menos No estamos todavía lejos Bueno, tienen que subir por la escalera O sea, si me pongo aquí Me pongo en guardia ¿Qué pasa? Esta sí que ve también ¿A quién ve? A ese otro Y a este le falta un turno para la granada También ve a ese en realidad Podemos intentar darle A ver Vente Venga, vente aquí A ver si lo tienes 72 de impacto ¿Con esto no le damos al otro? No Pero el 72% Haciendo un crítico No puede no ser mala idea Inténtalo Ah, no Joder Quería que lo había matado Quería que lo había matado Pero no Ni gana Más quisiera yo Vale Pues espérate Vente entonces aquí Uf Nos vamos a poner en posición De que nos hagan guardia los dos Estoy en ello Eso no me gusta 81 No lo matamos No lo matamos A ver A ver A ver esta otra Entonces que se cargue O bueno O le damos a No, no lo matamos tampoco Venga, cárgate a este Directamente Yo puedo hacer con la pistola Para no tener que gastar munición Sí Te escucho Pues casi que creo Que me voy a poner en guardia Entonces Por eso a lo mejor Lo puede interrumpir Cuando venga Claro Venga A ver que pasa No lo hemos interrumpido ¿Verdad? Vale Por eso nos va a pegar una buena hostia Nos ha derribado De hecho Nos ha derribado Y cuidado porque Uff Vale Madre mía Reanimar Sí, tenemos que reanimar Claro Reanimar y granada Podemos hacer, eh Voy a hacerlo Muy buena Uff Vaya hostia que me han dado, eh Ha salido las cosas irregular Vamos a tirar granada ¿Cómo le hacemos más daño? Daí un poco igual ¿No lo hacemos? Así lo hacemos un poquito más Vale ¡Granada, va! Estoy aquí Vale Micaela tiene ahora La posibilidad 36% 12 Claro, es que está muy cerca Debería alejarse Aquí ves a los dos Y aquí también Vente aquí En marcha Porque tenga mejor tiro Vale, algo mejor De este por lo menos Tienes dos acciones Me puedo reservar la última con esta Vale, ese método de dos desquiles Recargamos y tenemos una acción más Si muere, claro Bien Con esta podemos ejecutar Con dos acciones Sí ¿Algún remordimiento? Uf Oye Este tiene tiro Debe tener tiro, ¿no? 47% solo Poco me parece, eh Ese tiro ¿Qué pasa? Ah, mira Tiene un 90% desde aquí ¿Tan cerca? Ah, no, claro Porque estoy con la pistola Calla 38 Bueno, 90% con la pistola A ver Y esta Tenía Un tiro pobre Y con la pistola 38 Tampoco que tenga mucho mejor Bueno, tiene dos acciones Si te vienes a lo mejor No, con una solo Aquí A lo mejor Lo ves mejor desde aquí A lo mejor No sé No Peor todavía, ¿eh? Estoy a la espera Pesado Pesado Vente aquí Pero un mal tiro, ¿eh? Vamos a ver si podemos hacer algo, ¿no? 75% Bueno, ahora Tenemos lo de Disparamos y fallamos de nuevo A ver si con esto y la pistolita Hacemos un crítico Vale, lo hemos desplazado Vamos A lo mejor tenemos mejor tiro con esta 60% con el francotirador Y 90% con esto Pues no lo matamos Sin embargo Si le doy con la pistola de esta 90% y si lo matamos ¿Por qué con esta sí? Ah, porque esta tenía algo de elegante Ha dicho, ¿no? Impacto base Evasión Vale No Creo que tiene algo de elegante Vale Genial Eh, venga Hacemos una ejecución Lo malo es que esta ya está Con la vida jodida, ¿eh? Buena Tiene que tener cuidado La han pegado Entre la explosión del bicho ese Y la óptica que le han dado Vale Uno menos Vamos a irnos moviendo Ahí Afirmativo Y este No me gusta dividirte Pero Bueno, ahora nos reunimos en la escalera Esta me está bastante mal de vida, ¿eh? Que se ha muerto Vale, recargamos gratis Que no se te suba a la cabeza Eh, vale Podemos subir a lo mejor por aquí con uno y los otros dos por aquí No sé Vale, aquí llegamos Y así es como se hace Hostia, espérate Que hemos visto a alguien Estoy a la espera Mierda Mmm Pues le ha liado, ¿eh? Pensaba Hostia, le ha liado Pensaba que no iban a estar ahí Tan cerca Me ha liado muchísimo ahí Ponemos una guardia, pero Dios mío Van a tirar otra vez a Micaela, creo yo ¿Eh? Van a intentarlo Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Pensaba que iban a estar más lejos, ¿eh? Interrumpido Bien, al menos me he interrumpido a uno Cuidado que lo andase tan bien Bueno, este no llega a Micaela, ¿no? Este a lo mejor sí No Vale, se ponen en guardia Hora de trabajar Granadas con nadie todavía Esta está dentro Sí, esta está dentro del área Este en principio no, no ve a nadie ¿Este en serio? Aquí, si aquí disparas a él Tengo que disparar con esta, entonces Dos acciones No me gustaría gastar dos acciones Quiero gastar una Aquí me quedo Pero es que me quedo totalmente al descubierto Bueno, aquí al menos entiendo que tendré tiro No es bueno Me estoy arriesgando Pero es que tengo que matar a esa gente Tengo esto también A ver si Ah, ya tengo también lo de las acciones 97%, vale Vamos a darle entonces a este Para intentar conseguir las acciones extras Bien, pato crítico Perfecto Dos acciones Estoy a la espera Vale Tienes que seguir disparando tú Pero tienes mal tío eso 67 solo es poco, ¿eh? Es poco ¿Dónde te puedes poner para ver mejor? Es que no tengo claro ¿Qué es lo que te impide ver ahora mismo? A ver Obstáculo 29% Evasión 10 Alcance 2% Son los obstáculos Lo que te impiden Yo creo que por mucho que te acerques No vas a poder hacerlo mucho mejor Creo que hay que arriesgarse, ¿no? Voy a hacer un tiro Madre mía con los críticos Madre mía con los críticos Vale Ahora este se puede mover Esta podría hacer una ejecución De coste 2 Seguía teniendo una acción todavía Que de hecho puede después ejecutar a este Vale, vamos a hacer eso Entendido Esa es la segunda vaina Y un montón de larvas Sí La verdad que sí Ejecutamos ahí Y ahora Bueno Gran cazador más uno No, Diana no Ah, mira No tiene mal tiro aquí, ¿eh? Es que no tiene mal tiro A lo mejor entonces no ejecuto contigo Mira, contigo son dos acciones Ejecutar Y avanzamos bastante Aquí son tres Pero hasta aquí son dos Venga, sí Que además Tengo que avanzar Con este Hostia, una caja aquí Mierda Acabo de ver una caja aquí al fondo Sin piedad Es verdad La había visto al principio Esta Bueno, ahora mismo Ahora mismo no es momento De coger la caja 80% Si hago lo de Ojo Si hago lo de la explosión Le puedo dar al otro también, ¿eh? Me doy a mí En principio no Creo que no Inténtalo Te has adelantado Cuidado Eh, ¿no ha explotado? ¿No ha explotado? No le he dado al otro Mierda Sí Vale No le hemos dado al otro Aquí entiendo que tenemos mal tiro, ¿no? Espérate ¿Qué estás haciendo con la pistola? Por eso tenía buen tiro Joder Qué tonto soy ¿Lo puedo matar con la pistola? Vale, con la pistola lo puedo matar La cosa es que hacemos con el otro Bueno, ¿puedo venir aquí y poner una guardia? Creo que es lo menos malo que puedo hacer Eh, contigo dale entonces con la pistola Claro, a lo mejor también lo podemos Eso es A lo mejor también lo podemos disputar Estaba pensando Que si lo ejecutamos con esta Le damos también un turno a este tío Que tampoco va a poder hacer mucho, ¿no? Tenemos el tiro del crítico Eso sí Ah, podemos Vale Podemos abrir, ¿eh? Dos acciones Voy a abrir Voy a abrir Tenemos granada también en principio Con este tío Pero si podemos matarlos sin granada es mejor ¿Qué pasa? Ah, tenemos que irnos, vale Pues la caja esa no vamos a cogerla Esta... Podríamos intentarlo Podríamos intentar salir por aquí Un poco un rodeo, pero bueno Bueno, no, no es un rodeo Está bien La cosa es 85% con este Aquí tiene que tener un buen tiro Además Lo de disparar Y si falla dispara otra vez O le hago esto directamente Para crítico 98% de probabilidad de crítico, ¿eh? Voy a intentarlo Porque si le da práctica Yo creo que está muerto Sí Vale Muy bien Creo que está muerto Sí Creo que lo hemos hecho bien, en realidad Y contigo pues vámonos a ir ya moviendo por acá Sí, vamos a bajar por aquí Venga Vamos a dar un rodeito Pero creo que son ocho turnos Voy Quiero pensar que nos da tiempo a cogerlo No tengo ya turno con nadie más, vale ¡Atrincheraos! ¡Uf! ¡Tenemos visita! Claro, no podía... No podía ser fácil ¡Ese es nuestro objetivo! Tickers de esos Vale, no me han gustado esos bichos, nada, ¿eh? Y dos granaderos Por cierto, ya tenemos granada Y seguramente hemos recargado también granada ya Con... Bueno, con todos ¡Al transportador! Sí, tenemos granada con todos Genial Esperemos Mira, esta llega aquí con tres justito, ¿eh? Entendido Cógelo, ya lo tenemos cogido Avanzamos, que es lo que queremos también ¿Órdenes? Tenemos que movernos, en realidad Está pensando que quedarme aquí arriba Pero tenemos que movernos Este es el que está mejor de vida ahora mismo Eh, aquí son dos movimientos Hasta aquí son dos, en realidad, ¿eh? Pero bueno, quizás tampoco debíamos bajar ya Porque es que no vamos a... Ni a quedar en guardia Porque los demás no van a llegar Una guardia por ahí, por si vienen por ahí ¿Este quién es? El otro pesado Este que avance todo lo que pueda, creo yo Aquí no llegas Eh, pues aquí es lo máximo que puede llegar Y esta tía, casi que lo mismo Se puede poner aquí Y al turno siguiente bajar por el lado, entiendo Sí, porque se baja un poco como por la escalera Vale, ponte aquí Y también ponemos una guardia de momento Con esto ¿Por dónde venían? Por aquí, ¿no? Creo que eran como por ahí Vale ¿Dónde? Es la pregunta Venga, hombre Se han saltado todas las guardias Qué cabrones Eh, seis turnos no me quedan, ¿eh? No veis a nadie No veis a ese tío de verdad No veis a este tío, ¿en serio? ¿Me estás distinto? No me lo creo Desde aquí arriba Tienes que poder verlo Bueno, es que lo dice Eh, a ver En 6% Tenemos granada con este Mira, aquí tenemos No, por aquí no lo vemos Ya, aquí no lo vemos Ya, aquí justo son dos acciones Ah, mierda Ah, qué mierda, ¿eh? Buena suerte Vente aquí a ver Qué tiro tienes Cuidado que está el granadero ahí, ¿eh? 29% Tenemos un tiro muy malo ¿Y una granadita? Una granadita Uf, es que se han dispersado muchísimo ¿Órdenes? Los tíos Este podemos Aquí sí que ves al granadero Vale De hecho, desde aquí la ves, espérate Ajá Desde aquí lo ves 92% de impacto Voy a darle Estoy buscando el crítico Pero no viene Malo que ahora se ha puesto En Berserk Bueno, esta es la otra Francotiradora, vale Esta también tiene que poder verle Claro Y también tiene buen tiro de ese Son los 64 Usamos Este no tenía lo del disparo fuerte Otra vez Joder, que estoy con la pistola Esto Disparo de precisión 100% Vale Tiene que intentar matarla Con esta, en realidad ¿Sí? Por tener un disparo gratis Pero no lo he conseguido Te escucho Pero bueno, no me voy a quejar Eh... Pues no sé si hay que darme un guardia Directamente Lo que pasa es que Vale Aquí a lo mejor, ¿no? Uf, no sé si este va a llegar En realidad, ¿eh? No tengo claro Si este va a llegar 10% de impacto, ¿no? Monte en guardia Por aquí no pasarán Y tú monte también aquí En guardia No sé cuánto Es que no sé cuánto mueven Creo que poco Lo que vimos antes, ¿no? Vamos a ver Queda todavía otro Otro Ah Tengo que tener un turno de este Queda otro Granadero, ¿eh? Mira, este lo puedo poner mejor por ahí Por si este se mueve por ahí atrás No estamos en la altura Tenemos que tener buen tiro En principio Interrumpido, ¿vale? Pero no muere Ahora sí Ese ha muerto El granadero Cuidado, ¿eh? ¿No se ha movido el otro? ¿El de aquí? Ah, bueno, se ha movido Pero no ha pasado por la guardia El tío 100% de impacto ¿Hacemos esto de crítico A la siguiente acción? Sí, ¿no? Quedan 5 turnos Nos quedan 5 turnos Este espero que Este espero poder matar al bicho Este, ¿no? A ver Digo yo que sí 60% Bueno, puedo tirar una granada A las malas Tiro un bastante mal tiro 63 a este Claro, es que esta gente Son las que tienen que Correr más Al fin y al cabo Aún así creo que en 5 turnos Llegamos, ¿eh? Si son la última gente Eso sí Llegaríamos Voy a hacer diana Para hacer crítico ahora Seguro Vale, y ahora voy a intentar Entonces Para ver si puedo matarlos Con esta gente Mientras van avanzando Pasando a posición Aquí podrá cargarse Este está descubierto Debería 59% ¿No? Avanzamos un poco más Nada, bueno Ahora sí ¿O no? Ah, sí Vale, que joder Me he asustado Vale, mira Tú tira la granada esta Que no me fío del bicho este Nada Lo quitamos del medio Vale Mira, además tenemos aquí Tenemos aquí Una acción Si podemos cogerla con esta No vamos a poder Pero bueno Podemos ir bajando Lo que pasa es que esta Tiene poca vida, ¿eh? Ajá Vete por aquí Y esta Que vaya viniendo por aquí Todo lo que pueda Venga A tú no sigues entrando A lo mejor cogemos con este La ejecución Ajá Ah, me he caído una acción más aquí Pues vente aquí Vale, ya estamos viendo El punto de extracción Venga Hostia, que hay Que había Ya era hora, joder Había otro y no lo había visto Vale, vamos a hacer la ejecución A ver si con esta Ahora podemos matar al otro Si no, además le tiramos una granada También, ¿eh? Al bicho ese Es difícil pegar a los bichos esos Tienen mucha esquiva o algo Supongo A ver Supongo A ver Lo más cerca Lo podemos poner Bueno, claro Es que explotan también No sé a dónde me puedo poner Supongo que aquí Aquí son dos Tomando posición Esa caja No voy a cogerla ya, ¿eh? 55% solo de impacto Me parece muy poco Vamos a tirar otra granada Yo que sé No me fío ya ¿Qué pasa? Es que son los últimos bichos Ninguno me ha ido detectado Vale Vámonos Vámonos porque Ya digo Si cojo la caja Es lo mismo que hacer la misión secundaria Al fin y al cabo Y si la cojo No me va a dar tiempo a salir Esta llega ya, ¿eh? Esta podría llegar ya Vente aquí Esta es la que Ah, bueno, claro Tiene cuatro acciones Vente aquí Es que en cuatro turnos No me da tiempo a ir y volver ¿Verdad? Con esta No, no me da tiempo No me da tiempo Claro Ya no vamos, ¿no? Se acercan larvas No, además viene gente Viene gente No, 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 no Vámonos En marcha Vámonos que estamos jodidos de vida Muy bien Estoy aquí Vale Uf, bueno, lo hemos pasado No me han gustado Venga, volvamos ya Los malditos tickets Es verdad que hay uno Que no han podido rescatar Y esta gente Creo que eran de más nivel Que los que tenemos reclutados Vamos a ver como son Entiendo que ahora me dejarán reclutarlos, ¿no? Recompensa de misión Me han dado recompensa de misión Como personajes Esto no salía antes, ¿no? Sí Vale, tenemos una rara Bueno, tres cajas raras Y esto cañón ligero Vale Vamos a ver Y un logro Ha rescatado a los desertores ¿Vale? Disciplina de más Son nivel 4 Pues mira, son nivel 4 directamente Un francotirador Y un pesado Claro, pero el pesado ya tenemos a este Pesado no creo que lo cambie Pero el francotirador Bueno, podríamos ser interesante Vamos a verlo El tamaño de formación Comentado permanentemente Hasta 9 Tropas Ha recibido una ficha de reinicio Si gastas una ficha de reinicio Podrás recuperar los puntos de habilidad De una unidad Vale A ver, vamos a reclamar las cosillas Autoregeneración Al comienzo de tu nuestra unidad Recupera un 10% de la salud máxima Si habéis recibido daño Durante el último turno Ah, solamente una vez No es como lo de Sid Si no sería muy bueno Claro Hombre, así a lo mejor Voy a ponerse la Sid Para recuperar más todavía Puede no estar mal, eh Bonificación de presión 10% Pero menos uno de munición No me convence Creo yo, eh Vamos a ver las tropas Tropas rescatadas Nivel 4 Que están en su nivel 4, eh Los puedo coger por verlos Básicamente y quitarles A lo mejor las armas que tengan Que a lo mejor son mejores Que las que tengo Eso es cierto Franco tirado nivel 3 Nivel 3 es que sí Nivel 3 son los que tengo ahora mismo Bueno, quizás haya uno El apoyo creo que es nivel 2 Puede ser Pero no hay ningún apoyo ahora Confirmamos el reclutamiento De esta gente Vamos a ver que tenemos Por cierto, la siguiente misión Vale, ya es cualquiera, ¿no? Hostia, de hecho aquí tenemos Un legendario, eh No, no, no No quiero ir, no quiero ir No quiero ir Solo quería picarlo No quería ir Lo mismo que ha sido Más 50% de ranga de movimiento Vale Vamos a ver Aquí Los que he cogido nuevos Que son nivel 4 Uno es un pesado Esta tía Tiene cosas puestas interesantes No sé si Las cosas que tiene son No, creo que son iguales Que las de siempre Voy a quitarle todo Pero en principio Creo que es igual que siempre O sea, no Por tener nivel 4 No ha mejorado La granada Es la misma La... Ah, tiene un casco Eso sí El casco se lo voy a quitar Y esto... Vale, también tiene algo Pues quítatelo Sí que tienen más cosas Por tener más nivel Parece Antes Creo que a nivel 3 No tienen armadura y botas Pueden ser Puede ser que sea eso Y vamos a ver las habilidades Porque no creo que coja otro Uf, espérate Que llega hasta la punta de aquí ¿Eh? Hasta el otro borde Nosotros estamos yendo por aquí Con el nuestro Porque me gusta el tema Esto de la guardia Consigue una acción Y aparte está de aquí Así que lo disparo en guardia En fin con 50% más de daño Quiero llegar hasta aquí Con el que tenemos nosotros Este es nivel 4 Nuestro es casi nivel 5 ya Hombre, verdad Me lo puedo quedar de momento Quiero decir No me molesta Mejor este Que los de nivel 3 Que tenemos aquí Eso es cierto también De esto no voy a coger ninguno Vale Si no No tengo que echar todavía Es verdad Me lo quedo Aunque no creo que lo use Y el otro que me han dado Es un francotirador Este El otro francotirador Que teníamos Era nivel 3 Pues este a lo mejor Si que lo cambio A ver También tiene un casco De la habilidad de mira Y más 3 de evasión De hecho la que tiene Micaela Ah, es igual Exactamente igual Mira avanzada No, es mejor El de este es solo mira Si Vale, vamos a ver Las habilidades que tiene Vale De hecho Esto es lo que le estoy poniendo Exactamente Al otro francotirador Fijaos Eso Solo que le faltan Los últimos dos niveles Lo que no sé Es si iba a ponerle esto En principio creo que lo estuve viendo Y pensaba ponerle esto En vez de esto otro Pero bueno Mira Ah, vale Esto es lo que estaba saliendo Del gran cansador Cuando esta unidad mata a un enemigo Y consigue un 3% de daño Esto es un máximo de 30% Bueno, no es malo Estaba pensando Quería ponerle esto mejor Para hacer que también nos dicen una acción Pero bueno Esto tampoco está mal Yo creo que sí que podría prescindir Del otro y quedarme con este Como principal O sea, después de Micaela Me refiero, ¿vale? Vale Pues nada Ya eso supongo que lo Lo cambiaremos las cosas Cuando Cuando sea Eh, la vanguardia La tenemos cosas para poner Con Gabe ¿Teníamos algo? Creo que no nos ha salido nada ¿No? Bueno Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a ponerle También al pesado Voy a quitarle Las botas estas Voy a poner las que tenía Que era la de x2 Que esto es muy bueno También me gusta con él Voy a quitarle también La granada Voy a poner una granada normal Y las granadas O sea, esto se lo voy a poner a Gabe Lo yo Lo que había pensado Esto que tiene es Reducción de daño Vale Pero le voy a poner Lo de la Cinturón de herramientas Porque este en realidad Me interesa que mate él Porque se activa Lo de Lo de comando Su habilidad Voy a poner Solo de vanguardia Que tenemos nuevo Un cargador Vale, tenemos esto Pero no me interesa Y un cañón también Veloz Cuando esta unidad dispara Consigo un 10% de probabilidad De recibir una acción Solo puedes activar Esta habilidad una vez por turno Prefiero que el 30% de daño Un 10% es muy poco Es poco Y lo que no sé Tengo que revisar El tema de las armaduras Y demás Porque No sé si alguna Me interesa quizás Más para él Mira, autocargador Esto está bien En realidad Esto lo tiene Gabe Campeón Cuando esta unidad Ejecuta un enemigo Cada aliado Recuerda un 5% De la salud máxima ¿A quién tiene esto? Gok Vale, este es el francotirador Creo ¿Y por qué tiene puesto Eso el francotirador? No lo sé Se lo puse a lo mejor Por ponerlo Todo el año Efligido Recibir por esta unidad Aumenta en un 7% Esto es muy malo, ¿no? ¿Que toda esta gente Tienen esto? ¿Qué? ¿En serio? Monique, Abigail y Jane Tenéis eso Pero si eso es malo, ¿no? Todo el año Infligido Bueno, claro Infligido y recibido Claro, es verdad Que a lo mejor Para un francotirador Sí que va bien Es verdad Bueno No sé, gente Voy a dejarlo así Ya repasaré un poco De todas formas Ahora parece que Sí que podemos ir Con más gente Bueno, de hecho Ahora tenemos secundaria Tenemos que elegir Con quién ir No, tenemos que hacer dos De las tres hacemos dos Me gustaría hacer esta Que da el legendario Y de las otras no lo sé Mato 8 enemigos En un solo turno Con granadas Tiene que ser Cuando tu unidad Mato a un enemigo Viene el 35% De probabilidad De ganar una acción Una acción Y no desprieguen Ningún francotirador Hostia Los drones consiguen Más 200% de daño No me gusta esto Creo que voy a hacer Estas dos Estos de hecho Son dos unidades Máximos Estos simbolitos de aquí Creo que significan El tipo de misión ¿No? Puede ser que Aquí que tenemos dos unidades Estas sean de rescate No estoy seguro De estas de vainas A lo mejor Y estas no sé que son Defiende los suministros Ah, esto es para defender Parece, ¿no? Y esto Vale, está de cajas Vale, yo creo que sí Que los dibujitos son esos Lo que pasa es que no me voy a acordar Esto, la corona es de defensa Esto es de Larvas De vainas parece Y esto es de coger cajas No, por eso parece con explosiones ¿No? Vale Pues nada, gente Lo dicho Voy a dejar el vídeo por aquí Como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De Gears Tactics Hasta luego, gente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!